Muy buenas gente, muy bienvenidos a DayZ. Hoy os traigo un vídeo especial porque quería traeros mi vestimenta. Así es como he vestido. Os iré trayendo, conforme vaya muriendo mi personaje, pues me iré haciendo un personaje en una vestimenta diferente, pero esta está bastante chula. A mí me ha hecho bastante ilusión encontrarla y os la traigo al canal por si os queréis vestir exactamente igual. Como veis, es de camuflaje totalmente y es una vestimenta de cazador. Vamos a empezar por partes. El casco sería un casco táctico, como veis aquí, y este casco táctico se encuentra, al menos yo lo he encontrado, en la base militar. En cualquier base militar os lo podéis encontrar perfectamente. Después llevo una máscara verde, un pasamontaña verde, que me viene bastante bien para camuflarme en la hierba. Llevo también un chaleco de los tochos, que estos son los que aguantan los tiros. No permite almacenamiento de loot, pero la verdad es que está bastante bien porque al ser marrón también se camufla bastante bien. Y aparte, si me dan un tiro, lo voy a aguantar muchísimo mejor que con un chaleco normal y corriente de los verdes, por ejemplo, que son los de Estados Unidos. Los de UK, perdón. Aparte, llevamos una chaqueta de cazador, como he dicho antes, y como veis tiene ramas incluso. O sea, no son ramas reales, es un estampado de ramas, de hojas y demás, con diferentes tonalidades. Está bastante bien, tiene una capacidad para 42 slots y se encuentran en las casetas de cazadores, tanto en las que hay junto a un lago, al lado de Celeno, como en cualquier puesto de cazador. El pantalón, como veis, viene a juego. También tiene estampado de troncos, ramas, hojas de diferentes tonalidades. Tiene capacidad para 24 slots y la verdad que están bastante guays. La mochila también es de cazador, os la podéis encontrar en los mismos sitios que la vestimenta y tiene una capacidad bastante buena, la verdad. Tiene una capacidad para 63 slots. Para mí es, ahora mismo, de las mejores mochilas, se camufla también bastante bien al ser de cazador y al ser marrón. Así que está bastante, bastante interesante. Aparte llevo, ¿vale? Eso se me ha ido ahí. Llevo también unos guantes verdes. Los negros también estaban bastante bien, pero prefiero verde, ya que voy a jugar con todo verde, pues que menos que los guantes también. Y las botas son también de los militares, las podéis encontrar en cualquier base militar. Y aparte, podéis meterle un cuchillo como veis ahí. El cuchillo, no sé si aquí se verá bien. Sí, aquí en la pieza derecha se le ve un poquito sobresalir el cuchillo. Es un cuchillo táctico que también lo podéis encontrar en las bases militares y no os ocupa hueco en el inventario. Simplemente se meten en las botas y listo. Con respecto a armas, exactamente igual. Llevo un aca con el guili y llevo también un mosin recortado, que es para otros de los tutoriales que os voy a traer, porque es un mosin recortado. Yo nunca lo he probado. Lo probaré en el vídeo correspondiente. Así que este es mi vestimenta actual en DayZ. Hay un traje también que es blanco, porque creo haber oído, creo haber oído, no estoy seguro, que van a implementar también una zona de nieve en este mapa. No sé si supongo que será en el norte, pero imaginaros la base militar de Tisi con lo grande que es, nevada y trajes de francotiradores blancos. Es bastante interesante. Y esos trajes, ese traje blanco, aparte de todos los trajes de cazadores, se encuentran en la misma zona en las que os he comentado. Puestos de cazador y aldeas de cazadores que hay junto al lago que está a la izquierda y un poquito más al norte de Selenovorsk. No sé si hay más zonas de cazadores, pero esa está bastante interesante y además hay un par de helis cerca. Así que ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Like al vídeo y si sois nuevos, os espero en el siguiente vídeo si os suscribís. Si no, esto no os va a avisar. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente. Adiós.